Hola papacitos y mamacitas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, aquí les habla su amigo Tóxico. Hoy les traigo un modo para Minecraft de mochilas que nos serán de utilidad. Este es un modo no es con Forge, sino con Fabri, ya que Forge no funciona bien por los momentos en el Minecraft 1.17.1. Pronto traeré cómo instalar Fabri a Minecraft. Bueno, ahora sí, comencemos. Es un modo que nos trae tres mochilas que nos van a facilitar en nuestras aventuras de Minecraft. Para ya no tener que cargar con el inventario lleno o con materiales innecesarios. Como ya mencioné, el modo trae tres mochilas. Estos son la Backpack, Biopack y la Enderpack. Cada una de estas tienen una función diferente. Lamentablemente el modo no cuenta con la posibilidad de poner la mochila en espalda. Las funcionalidades de las tres mochilas son básicas y su carácter igual. Primero tenemos la Blackpack. Es una mochila con común que nos trae 54 en lo que al almacenamiento. Luego tenemos la Boypack. Este igualmente tiene 54 slots de almacenamiento. Pero la diferencia es que todo lo que guardemos en la mochila será borrado. Por último tenemos la Enderpack. Con su mismo nombre le indica que está vinculada con un cofre de Ender. Y cuenta igual con 27 slots. Bueno, hasta aquí ha llegado el video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, les agarrame un me gusta. Que no cuesta nada. Sé que el video fue corto y lo hice preciso porque tengo tiempo que no subo video. Bueno, suscribirse que ya casi vemos a los mil suscriptores. Bueno, me despido. Adiós.